Bien, estamos acá en el séptimo Open Internacional en Concordia, Entre Ríos. La verdad que fue una fiesta increíble, o sea, muy feliz porque vinieron competidores de todo el país. No los quiero nombrar ahora porque me voy a olvidar seguramente de algunos, así que mucho trabajo durante el año para realizar esto y bueno, salió, un lugar espectacular, la gente se portó muy bien y bueno, trabajo de los jueces y árbitros, fue arduo, pero bueno, se llegó a buen puerto. Sí, con una gran concurrencia, más de 500 competidores participaron del séptimo Open Internacional, muy felices en la categoría de los niños, en la categoría de exhibición a partir de los 5 años, bueno, y después pasando por todas las categorías de lucha y formas. También se aprovechó para hacer un récord de rotura, que bueno, a la gente le gustó mucho y al municipio que estuvo trabajando desde hace mucho tiempo para que este evento sea realmente un éxito. Ya estamos pensando con el máster en la octava edición, ya terminamos esta y ya estamos pensando cómo vamos a encargar el octavo Open Internacional, corrigiendo y mejorando algunas cositas que seguramente habrá que ver. Pero muy felices, como decía el máster, muy, muy felices por todo, por el acompañamiento, por la familia que vino a acompañar desde temprano. Fue muy extenso por la gran cantidad de competidores que concurrieron al Open. Al municipio de Concordia, muchas gracias. Bien, el torneo se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia, que hace poquito que lo inauguraron. Es un lugar realmente espectacular, con un modernismo increíble. La gente estuvo muy a gusto, se armó unas gradas como para que la gente esté cómoda. Bueno, también agradecer, como decíamos hoy, a todo lo que es el municipio de Concordia, al director de deportes, al intendente, al máster que siempre está viendo y dándome la confianza para que este trabajo que hago durante... que hacemos, porque yo no lo hago solo, como le decían más, hay un grupo de gente que está atrás para que esto sea algo espectacular. Pero él siempre confía que todo sale bien y gracias a Dios así ha sido todo este tiempo. A la banda del regimiento de Caballería Saiblandenga de Concordia, que siempre está acompañándonos. Al Instituto de Oranjas, que nos acompaña con la Guardia de Honor. A todos los instructores del país y de Uruguay, que cada vez se suman más. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, y en noviembre del 9 al 11, Matías, del 9 al 12 de noviembre, tenemos el campeonato mundial organizado por Matías Molinares, acá en Concordia. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los practicantes de taekwondo. Es un mundial abierto, donde se compite en varias modalidades, en la Iconta, Fulconta, K1, Brasilian Tsuchiksu. El campeonato mundial de artes marciales, que se va a disputar en Concordia, del 9 al 12 de noviembre, está organizado por la World Marche of Commerce Federation, su secretario general, Gino Vitrano y Lee Sansum, que estarán presentes, obviamente, en el mundial. Y se esperan, como decíamos, mil competidores, más de mil competidores de 30 países. Por lo cual, estamos trabajando fuertemente para que sea un éxito este torneo. El centro de convenciones se va a usar como un lugar, un recinto para entrar en calor, para entrar en calor de los competidores, el pesaje, los medios de comunicación. Y se va a desarrollar en el predio del centro de convenciones una carpa gigante, un estadio artificial de 2.400 metros cuadrados, por lo cual va a haber 8 tatamis y un ring central para que se puedan disputar las 17 disciplinas que están dentro del programa del mundial.